Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, cómo entender el lenguaje corporal de tu gato. Si eres amante de los felinos, seguramente te has preguntado en más de una ocasión qué es lo que tu gato está tratando de comunicarte. No te preocupes. En este video, te daremos algunos tips y trucos para descifrar el lenguaje corporal de tu michi. Empecemos. Antes de sumergirnos en los detalles, es importante recordar que cada gato es único y puede tener sus propias peculiaridades en su comunicación. Sin embargo, existen algunos comportamientos generales que podemos observar para entender mejor lo que nuestro michi nos está tratando de decir. El primer tip que te queremos dar es prestar atención a las orejas de tu gato. Las orejas de los gatos son muy expresivas y pueden indicarnos su estado de ánimo. Por ejemplo, si las orejas están hacia adelante y en posición vertical, significa que está alerta y curioso. Por otro lado, si las orejas están hacia atrás y aplanadas contra su cabeza, puede ser señal de que está asustado o agresivo. Pero eso no es todo. Otro aspecto importante del lenguaje corporal de los gatos es su cola. La posición y movimiento de la cola pueden revelarnos mucho sobre su estado de ánimo. Si la cola está erecta y se balancea lentamente de un lado a otro, significa que se siente confiado y relajado. En cambio, si la cola está erizada y se mueve rápidamente de un lado a otro, puede ser señal de que está enojado o temeroso. Además de las orejas y la cola, también es importante observar la postura general de tu gato. Si está encorvado y su cuerpo parece tenso, es probable que esté estresado o incómodo. Por otro lado, si su cuerpo está relajado y se estira cómodamente, es señal de que se siente seguro y tranquilo en su entorno. Y aquí viene uno de los trucos más útiles. Presta atención a los ojos de tu gato. Los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Si tu gato tiene los ojos entrecerrados y parpadea lentamente, es una señal de que te sientes como parte de su familia. Es como un beso de gato. Pero si tus ojos se encuentran con los de tu gato y están completamente abiertos, puede ser señal de que está alerta o incluso en modo de caza. Recuerda, entender el lenguaje corporal de tu gato es una forma de fortalecer el vínculo con él y asegurarte de que se sienta amado y comprendido. Pero, al mismo tiempo, es importante recordar que cada gato es único, por lo que debe tener en cuenta su personalidad y su historia individual. Espero que estos consejos y trucos te ayuden a entender mejor a tu gato y a disfrutar de una relación más armoniosa con él. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con los maravillosos michis. Hasta la próxima.